Vamos a hablar de una de las figuras indispensables de la medicina en México. Se trata del doctor Fernando Ortiz Monasterio, quien recibiera el doctorado honoris causa por la UNAM en el 2010. Y también justo porque acaba de cumplir 89 años, se presentó el documental... ¿Dónde estoy? Dios mío. Beautiful Faces, que habla precisamente de parte de su trayectoria. Vamos a verlo. 68 años han transcurrido desde que Fernando Ortiz Monasterio inició su carrera como médico. Desde entonces a la fecha, su investigación y legado ha traspasado las fronteras del tiempo y el espacio. Su labor en el campo de la cirugía reconstructiva es una muestra de que en México se han logrado resultados de trascendencia a nivel internacional. Aspectos de su vida profesional y sus aportaciones en la cirugía plástica se muestran en el documental Beautiful Faces. Este documental se hace con la finalidad de poder compartir lo que se está haciendo, no nada más en este hospital, el hospital G.A. González, pero sino lo que está haciendo la Secretaría de Salud aquí en México para ayudar a estos niños mal formados. Es darle una visión al mundo entero de la importancia del Departamento de Cirugía Plástica del G.A. González. Es compartirlo a nivel artístico, con el documental y distribuirlo por el mundo y que se enteren de los milagros que suceden cada día. Pues, por serte completamente sincera, como Fernando Ortiz Monasterio no hay otro. Él es único, es mágico, es un personaje que deslumbra una energía y un aura muy especial, que creo que la gente que está alrededor de él, como otros médicos o sus alumnos residentes, en alguna forma u otra se les pega un poco, se les pega esa aura y esa energía. Entonces, la verdad, como él, ni uno. Después de varios años de ejercer su profesión en hospitales públicos, el también honoris causa por la UNAM, exploró nuevas rutas en la cirugía plástica, logrando ser pionero en áreas como la cirugía craneofacial, de paladar hendido y cirugías vía láser intrauterinas, entre otras. Me di cuenta, unos cinco años después, que la cirugía plástica tenía muchísimo más posibilidades de creatividad, que era posible, bueno, había algunas, varias maneras de operar una hernia, por ejemplo, o de quitar un apéndice, pero en la cirugía plástica no tenía límite, dentro de ciertas reglas generales y científicas y demás. Entonces me fui unos años a los Estados Unidos, y luego volví de nuevo a trabajar al Hospital General, donde trabajé 30 años, después me fui al Hospital Kea González, también de la Secretaría de Salud, donde llevo otros treinta y tantos años trabajando, y me lo he pasado muy bien, me encanta trabajar en el sistema de salud. ¡Gracias!